Yo ya tengo mi valijita imaginaria, Camila. Ahí nos va a contar justamente eso, Marce Navarro, que no sé, viene de trotar, que está de buzo. ¿Qué pasó? ¿Cómo le gusta cambiar los looks? Es muy coqueta nuestra Marce. Chica de Patricia Grifulier, de paso, la saludamos que me viste para el Noti, para desde la redacción y para todo. Le mando un beso grande. Sí, hoy vengo onda viernes de relax. Sí. Ay, se me está por... ¿Para qué tengo un problema con la batería, chicos? No les puedo creer de la batería de la cámara. No me puede pasar esto. Saludemos a Adrián, mientras vos vas corriendo a buscar el cargador. Vamos saludando a Adrián. Hola, Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Qué pila que tiene Adrián. Muy bien, muy bien. Está lindo por ahí, por Villa Gesell. Está de... Es un día hermoso, pero en estos momentos se acaba de nublar un poquito. Si ustedes miran, van a ver que está nublado. Pero los negocios a esta hora es como Mendoza. Está todo cerrado aquí. ¿Durmen siesta? No, viste, pero lo que pasa es que está como corriendo un viento sureste y acá el viento sureste es muy frío. Y bueno, la gente, viste, que no está... Esta es una ciudad turística y por el momento no hay turismo, pero bueno, fíjense en mostrar a Fabián, por favor. Ay, tiene camarógrafo y todo. ¿Tenés camarógrafo? Sí, tengo el camarógrafo que me lo traje del correo. Del correo. Bueno, tiene un poquito de experiencia recorriendo. ¿Dónde estás ahí? ¿Eso es calle 3? La famosísima... Esto es el paseo 3. Estoy como en el kilómetro cero de Villa Gesell. Si nos vamos un poquito al norte, está la famosa discoteca Lebrick, que ahí fue donde este muchachito. Más o menos 150 metros. Esto es como el kilómetro cero de Villa Gesell. Acá tenemos un auditorio, que es donde en el verano vienen las bandas de Buenos Aires, de todas partes acá. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, lo vemos. Adri, danos un minuto que sumamos a Marce a la charla. Marce, ¿ya nos escuchás? Sí, sí. Sí, sí, perdón, chico. Nunca me pasó esto, pero bueno. Vi que se me iba a pagar la compu y no me quiero ver del Skype viajero por nada. Adri ya arrancó, ¿eh? Sí, 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 lo estaba viendo. Bueno, les cuento un poco cómo es la historia y les va a encantar, a Julián te va a encantar una parte de esta historia. Él nos ve desde Mendoza y nos mandó un mensaje por WhatsApp, porque bueno, siempre ve el 7. ¿Nos ves de Villa Gesell? Sí, de primerísima. Esto, Julián, es para vos. Su historia, que ya se la vamos a preguntar en el camino mientras nos cuenta qué va a pasar con la playa argentina. Tiene su esposa viviendo acá en Mendoza y él vive allá, o sea, viven separados. La esposa va en el verano a ayudarlo en un parador divino que tienen en la playa, uno de los mejores de Gesell. O sea, que es como un matrimonio separado, una cosa rara, viviendo cada uno en una punta del país y se juntan en el verano. Me encanta. Me preocupa, ¿por qué decís que me va a gustar a mí la historia? ¿Usted? No, no lo termino de... Me quedé con la historia de este chico español, ¿de acordás? Que había jazado su nombre. Es como una tendencia que se está generando. Vos quedate en Mendoza, mi vida, cuida todo. Nuestro corresponsal en tres cantos, que se casó, se fue luna de miel y la mandó de vuelta a la esposa y a la niña y él se quedó en tres cantos. No quedate en Godoy Cruz, cuida la casa, que yo voy a ser futbolista en tres cantos. Un genio. ¿Lo mismo con vos en Villa Gesell o no? Bueno, por eso nos llevamos hermosamente con mi mamá y la esposa. Ella está en Mendoza y yo estoy acá. Claro. Y bueno, mirá lo que es. Acá tenemos el restaurante La Delfina, que es uno de los más íconos de Villa Gesell. Bueno, si lo conoceremos. Eso se lo cansan a ver. Sí. ¿Lo da? Sí, habremos pasado veranos almorzando ahí. No, pará, pero yo estoy redescubriendo todo si fui por última vez a los 16 años. Acá tenés casi todos los mini restaurantes que están cerca de la plaza. Es como una plaza central que en el verano vienen a tocar todas las bandas, todos los muchachos de la Capital Federal y de cualquier parte del mundo. Ahora vamos a ir caminando hasta la plaza. Bueno, mientras vas... Perdón, Marce, perdón, pero es que vos contaste la historia y me quedé ahí. Mientras va caminando quería preguntarle si extraña a la mujer. ¿Cuántas veces al día habla? No sé, contame algo de esa relación. Yo con mi esposa hablamos todos los días vía, bueno, vía Skype no, pero vía WhatsApp por video. Yo sí hablo con mis hijos todos los días, así que muy feliz de mi trabajo que tengo. Lástima que no les puedo mostrar mi parador, porque mi parador es uno de los más hermosos de Sudamérica. Y bueno, ahora vamos a ir a un colega, a un parador colega, que es uno de los mejores de Viajesel. No es el mejor, pero es el segundo o el tercero, que se llama Windy. Mirá, ahí estoy, si me acuerdo bien, perdón, Marce, si me acuerdo bien, ahí pasaste el Hotel Apolo a tu izquierda y estás a tres cuadras del agua, o a cuatro. Claro, el Hotel Apolo está acá atrás, allá. Ahí está, exactamente. No sé si no ven y ahora hacemos un paneo y estamos caminando acá a 100 metros, tenemos el mar ya. Ah, bien. Marcela, te prometemos que por cinco minutos no te interrumpimos más. No, no, si no hay problema, chicos. Lo que pasa es que quería saber, sobre todo fuimos allá, porque quería preguntarle a él cómo se prepara el verano, o sea, cuáles son las expectativas de la posibilidad de algún tipo de, no sé, de turismo, y si, bueno, si están preparando protocolos, cómo es la situación de Villa Gesell, pero también de otros lugares, si sabe de Pinamar, Miramar, Cari, lo que nos puede contar el que está en toda esa movida de playas. Bueno, les explico, chicos, ahí en Mendoza, para todos los mendocinos que quieran visitar Villa Gesell, es muy probable que el gobierno nacional adelante las vacaciones a noviembre, de noviembre, incluso abril, debido a que, para que no se haga tanta conglomeración de gente en las playas públicas, ¿me entienden? Claro, claro, lo van a tratar de extender, y encima para poder generar un poquito más de margen de ganancia. Claro, entonces es muy probable, está en estudio, está en estudio, no es que sea sí o sí esto, pero está en estudio abril, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, para que la gente en la playa esté más cómoda. Bueno, acá estamos sobre la avenida El Paseo 2 de Villa Gesell, muestra para acá atrás, por favor. Y Cariló, Pinamar, es otra vida, es otro gobierno, es el gobierno macrista, entonces es otro gobierno, Mar del Plata es otro gobierno. Claro, claro. Acá tenemos gobierno kinerista, y es totalmente diferente la vida que se lleva a un gobierno macrista que a un gobierno kinerista. Mirá vos, bueno, de hecho hoy se reunía, creo que hoy se reunió Macri con alguno de los intendentes de esos partidos de la costa. Mirá, estamos llegando a ese lugar, mostránoslo porque es hermoso, como un barco pirata, ¿no? Este es el parador, muy bonito, es uno de los más famosos de Villa Gesell. ¿Lo ven, chicos? Sí, 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 mirá lo que es, piratesco. Vení, vamos a subir. Permiso, mirá, firma. Ay, qué lindo. Firma todo. Qué bonito. El Wendy me aportan por acá. Me encanta, porque tenemos corresponsal, tenemos camarógrafo, tenemos todo. Wendy, Wendy. Cada vez más armaditos nuestros Skype viajeros. Mirá, ¿ves? Ay, qué confianza, abrazo con mi cornecito por ahí. Vení conmigo. Mostrá, por favor, Fabián. No importa. Pero qué lindo. Ay, qué lindo. Vení. Permiso. A ver, es un bar, es un bar, sí. Sí, sí, bar, restaurante, todo. Mirá la vista que tiene. Me siento en vivo para la televisión de Mendoza. La gente, acá tienen, no sé si lo ven. Mirá. Ay, con vista al mar, claro. Lástima que, bueno, es un parador colega. Pero bueno, no importa, no sé si se alcanzaron a ver la playa. Claro, mirá qué linda que se ve. Es cierto que está nubladito, pero está muy lindo el día igual. Sí, está hermoso. La verdad que, bueno, corrí una mina, una mínima brisa sureste. Pero bueno, la alcanzan a ver. Sí. Entonces es que mostrás un géssel distinto al que estamos acostumbrados a ver, sobre todo los mendocinos. Pregunta, durante esta época, ¿pasa el famoso tren de la alegría o no? ¿O está totalmente parado? No, sí, sí, pasa el tren de la alegría, anda perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, más al verano, sí, sí, anda perfectamente el tren de la alegría. Y los precios, me gustaría saber. Los precios, por ejemplo, para alquilar departamentos, los precios de las comidas, ¿cómo está ahora? ¿Y qué se quedó en la lista? El precio de un departamento para una familia tipo, tienen que calcularle esta temporada que va a arrancar ahora en entre unos 50.000 a unos 55.000 pesos la quincena. Estamos hablando de un departamento promedio. Ahora, si vos querés una casa bien ubicada y con un poco más de movilidad, calcularle unos 80.000 pesos por quincena esta temporada. ¿Me entienden? Y el precio de las carpas, calculele, el año pasado salían entre 1.000 pesos y 1.200. Este verano capaz que salen exactamente lo mismo o un poquito menos porque nos vamos a poner acorde a la situación del país. Bien, muy bien. ¿Y por ejemplo ir a comer a algún lugar, algo medio? ¿Cómo qué? No sé, para ir a almorzar, por ejemplo, algún lugar o un bar así donde poder ir a comer a una familia, una pareja. Muy barato y barato, por ejemplo, en el parador de nosotros se come re barato, aparte que el almuerzo y la cena que es lo más rico de Villa Gesell porque lo prepara mi esposa. Así que acá estamos ya en la playa, no sé si les gusta. Divino. ¿Qué es lo que es? Aparte vacía la playa de Gesell, hay que encontrar la playa de Gesell vacía, ¿eh? Sí, esta postal no se repite... Acá sí que... No, los precios están muy acorde. Yo recién vengo de almorzar en un restaurante acá de Villa Gesell y he pagado 1.200 pesos un almuerzo para dos personas que es re barato eso. Pero, yo calculo que para el verano van a ser los mismos precios, no sé si me entienden. Claro. Y ojalá. Ojalá. Todo, no, es que todos nos vamos a acomodar a cómo está el país. Imagínense que Mar del Plata no va a poder tener tanta conglomeración de gente en las playas públicas, entonces mucha gente se va a tirar para el lado de Villa Gesell, Cariló, Pinamar, San Bernardo, San Clemente, todos los partidos de la costa, Mar Chiquita, Miramar. Entonces nos vamos a repartir entre todo. Acá, la Cámara de Concesionarios de Playa, ya más o menos hemos estipulado cómo va a ser todo el protocolo de balnearios. Calcúlenle que en un complejo de 80 carpas vamos a alquilar 40 carpas. Claro. Y dentro de esas 40 carpas más o menos tiene que haber 4 metros de distancia de una carpa a la otra. Y como una carpa se arma de 2 metros por 2 metros, o sea que yo voy a alquilar una carpa, por ejemplo, la 1 y voy a alquilar la número 5. Y las del medio no las voy a poder alquilar, aparte que no las voy a armar. Voy a armar la 1, la 3 y la 5 por separada, individuales, como si fuesen búngalos. ¿Me entienden? Claro, totalmente. Muy bien explicado. ¿Y el protocolo también con barbijo? ¿Qué protocolos manizan? El protocolo de playa pública se va a encargar el guardavidas. Nosotros tenemos 3 guardavidas privadas en el balneario, son 3. Los chicos, que no son tan chicos porque tienen muchísima experiencia, ellos van a ser encargados de poner bandera verde cuando la playa está espectacularmente para el público. Y roja cuando está muy densa la playa. Y amarilla es como si fuese un semáforo. No tiene poder de policía el guardavidas, pero la gente se acomoda a la realidad. Y lo que es en el privado, por ejemplo, la sombrilla, es como todo. O sea, una sombrilla a 1 metro y la otra resina a 4 metros, y la otra a 8 metros, y la otra a 12 metros. Y bueno, es así. Maestro, ¿y cuándo empieza a llegar la gente? Porque nosotros solemos ir en febrero o en enero, pero la temporada en GESEL arranca muy temprano. ¿Ya diciembre tenés turistas? Siempre y cuando se abra todo, ¿no? Sí, aquí en diciembre, por supuesto. Estamos hablando de una temporada sin COVID. Una temporada con COVID, por ejemplo, nosotros los geselinos no podemos salir del partido de vía GESEL. Tenemos la frontera cerrada. En cambio, en Pinamar, ellos sí pueden salir y van a todos lados. Madariaga pueden salir a todos lados. Mar del Plata han bajado de fase. Nosotros hemos bajado de fase en Villa GESEL. Estamos en fase 4. Y hoy día tenemos 12 enfermos de COVID. Pero como el hospital de Villa GESEL es muy precario, es muy chiquito, porque, bueno, la situación da así, entonces toda la gente va al hospital internacional de Mar del Plata, que es el que acapara toda la zona. GESEL, Pinamar, Azul, Tandilo, La Barría, Necochea. ¿Me entiendes? Claro. Bueno, los protocolos son así. Así que yo calculo que los precios van a estar acordes, e igual que el año pasado, que la temporada pasada, porque nos vamos a acomodar todos. No podemos cobrar una carpa o una sombrilla con el 50% de aumento, porque si no, la gente no va a venir o elige otra cosa. ¿Me entienden? ¿Y están haciendo, por ejemplo, reservas con cuenta? Sí, no sé si nos escuchás ahí, Adri. Ahora sí, lo que pasa es que se ha levantado un vientito, entonces tengo que levantar un poquito la voz, porque no me puedo sacar el barbijo, porque tengo cámaras que me... Aparte de la cámara del celular, tengo cámaras que me están apuntando de los edificios. Hay mucho protocolo acá con cámaras. La municipalidad es muy estricta en ese sentido. Está muy bien. La municipalidad es igual. Claro. Vienen con sus móviles y te retan o te dicen, póngase el barbijo, entonces todo esto. ¿Qué es lo que me habías preguntado, Marce? No, te quería preguntar esto. Vos sabés que esta mañana estaba hablando con una persona, me contaba que, por ejemplo, el que va a vacacionar a Chile, le estaban ya ofreciendo ir a vacacionar a Chile, lo llamaban de su departamento que alquilaba todos los años en La Serena, con un 50% de descuento pensando ya que podían y que todo se iba a mejorar y que iban a ir para el verano. ¿Está pasando en la costa eso de si reservo ahora con un descuento importante o no todavía y no se anticipan? Sí, lo que pasa es que yo no hablo de mi parador, o sea, mi parador, digo, yo soy empleado, pero lo hablo como si fuese mío. Yo, mi parador, el que da los precios soy yo. A mí mis clientes me llaman a mí por los tantos años que llevo de servicio en el balneario, entonces tengo la autoridad y la potestad como para decirle al cliente la carta que todos los años viene lo mismo, a decirle, vos veníte, no hay ningún problema por los precios, o le damos una cena de regalo o un almuerzo, pero siempre algo le damos al cliente. No, no, yo te quería preguntar si vos sabés si en GESEL, en la parte inmobiliaria que están alquilando departamentos u hoteles, están como con descuentos importantes si vos, por ejemplo, alquilás ya pensando en un enero o en diciembre. Lo que pasa es que está todo tranquilo en ese sentido porque tengo clientes y amigos acá en VIAGESEL que tienen departamentos y casas y complejos, están todos esperando a ver cómo va a ser el protocolo, porque si vienen personas, por ejemplo, la primera quincena de diciembre y la segunda quincena, a ver cómo va a ser en el medio, si, por ejemplo, no se va a poder tomar 15 días, estamos hablando de supuestos, por ejemplo, en vez de 15 días, capaz que son 13 días, entonces el dueño del complejo tarda dos días en desinfectarlo y todo eso, entonces el que vaya a ingresar a la segunda quincena, en vez de venir el 15, y bueno, va a tener que venir el 16. Adri, todo esto está cambiando día a día. De aquí a diciembre... Adri, te tenemos que pedir, sí, claro, voy cambiando todo, hay que ver. Adri, muchísimas gracias, te dejamos el cierre para vos y para que saludes a tu gente, a tu esposa, a toda la gente que vos quieras. Adri, quiero saludar a mis familiares de Mendoza, de Godoy Cruz, a mis hermanas de Luján de Cuyo, a mis sobrinas de Luján de Cuyo, a mi yerno, a mi yerno de Lenzo, pobre que está de vacaciones, pero bueno, ya saludos a Lenzo, a los amigos, a mi amada esposa, a la familia de mis hijos, a Patricia, a todo el mundo que me conoce, y bueno, espero que les guste la pantalla. Divino, divino cierre. Gracias, Adri, un beso grande. Gracias, Adri, un besito. Cuidate, loco, gracias. La próxima salida la hacemos del parador Cotado. Gracias, dale. Adri, pasaba desde Villages...